Hola, soy Bárbara y soy la solista del Oboe en la Orquesta del Gran Teatro de Liceo. Juntos con mis compañeros, con la Alexandra, la Oxana, con el Matías, el Darío, el Sergei, el Marc y el Sabio, queríamos dedicar este momento musical con vosotros. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza, que vaya todo mejor muy pronto. Las músicas del Liceo Amtú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!